consultora y está a cargo de Cristian Boutier, que es el director y que vamos a hablar en estos momentos. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días desde Radio Estación San Francisco, te saludamos. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bueno, Cristian, lo que más nos interesó, obviamente, de ranking es el puesto de Martín Charciola, quien fue intendente de la ciudad de San Francisco y que hoy por hoy está siendo intendente de la ciudad de Córdoba, tras esta imagen positiva que viene teniendo, según esta encuesta. ¿Qué es lo que podés decir de este estudio? Sí, así es. Mirá, nosotros, a partir del año pasado, hacemos mensualmente un informe que son 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia y, obviamente, la ciudad de Buenos Aires. Medimos a cada gobernador en su provincia y después empezamos a hacer cortes especiales en las principales ciudades del país. En este estudio de noviembre, el último que hicimos, lo tenemos justamente Martín Galdora, como intendente de la ciudad de Córdoba, con el 60,7% de positiva entre los cordobeses, entre los capitalinos, y el 36,4% de negativa, ocupando el sexto lugar de este ranking. En primer lugar lo tenemos a Borutazano de Corriente con el 65,2%. ¿Cómo se realiza este tipo de encuestas? ¿Cuánto hace que la viene realizando? Nosotros empezamos a hacer en mayo del 2020 al de gobernadores y en mayo del 2021 empezamos a hacer el corte de los intendentes. Básicamente lo que tenemos es una medición representativa, porque tiene que ser representativa a las cuotas de sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo, franja etaria, para que justamente tenga el valor. En el caso de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, fue una encuesta entre el día 6 y 7 de noviembre del 2021, una muestra total de 475 casos, eso no va aproximadamente a un 3,8% de margen de error. Y bueno, en esa imagen positiva, si lo desglosamos, la error tiene el 17,5% muy buena, 20,9% buena, 22,3% regular buena, la 14,4% regular mala, 15,5% mala, 7,8% muy mala y no saben los 2,9%. Es muy simple la pregunta, es en términos generales qué imagen tiene. Claro. Y a nivel negativo, ¿quiénes son los intendentes que más imagen negativa tienen en el país? Bueno, a nivel negativo lo tenemos a Betina Romero, de la ciudad de Salta, con el 53,1%, también Inés Grisolidoria, la intendente de la ciudad de La Rioja, con el 53,9%, y Gustavo Martínez, el intendente de resistencia, con el 51,8%, negativa. Y a nivel gobernadores, también marcabas que hiciera una encuesta de gobernadores. Bueno, el gobernador que mejor midió en este último estudio fue Gustavo Valdés de Corrientes, con el 72,2% de positiva, 26,2% de negativa. Y el que peor midió fue, vamos a ver, esto tengo en la mano, Alicia Kirchner, de la provincia de Santa Cruz, con el 40,7% de positiva, 55,4% de negativa entre los Santa Cruz años. El caso de Chiareti se encontró en el puesto 9 de este año, en el 64,8% de positiva. Bien. Cristian, para la medición provincial, ¿se encuesta solamente a la capital o también al interior? No, toda la provincia. Toda la provincia. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta de 455 casos en la ciudad de Córdoba, ¿no? Para el intendente. A nivel provincial fue de 890 casos. Me acuerdo que justamente en Córdoba, casi el 50% del padrón está en la ciudad de Córdoba, cerca del 45 aproximadamente. El resto lo compone el resto de la provincia. Esto fue mucho más representativo en esa muestra, representando el oeste, el sur, el este, básicamente. Pero, teniendo en cuenta, el 45% del padrón está en la ciudad de Córdoba. Y a nivel de políticos nacionales, ¿también tienen encuestas hechas de Alberto Fernández, de Cristina, de Mauricio Macri? Bueno, lo tenemos donde mide mejor cada uno y donde mide peor. En el caso de Alberto, donde mejor mide es la provincia de Santiago del Estero, 55,3% de positiva, 41,5% de negativa. Donde peor mide Alberto Fernández, en la provincia de Córdoba, 21,7% de positiva, 75,4% de negativa. Y Cristina Fernández, donde mejor mide también, en la provincia de Santiago del Estero, 51,6%. Donde peor mide Cristina, en Córdoba, en Checola, con el 21% de positiva, 76,6% de negativa. Y Macri, donde mejor mide en Córdoba, 48,9% de positiva, 47,3% de negativa. Donde peor mide Macri, en Santa Cruz, 19,2% de positiva, 74,9% de negativa. Cristian, después del inicio de la pandemia, ¿el número de Alberto bajaron mucho? Sí, 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 empezaron. Alberto se fue asentando, básicamente, sobre la imagen de Cristina, no tenía ese diferencial que supo tener en su momento, y que le dio, obviamente, esos picos de 80% de positiva. Hoy está, básicamente, entre un 30 y 35% de positiva a nivel nacional, con lo cual, obviamente, asentado, básicamente, en el núcleo duro. No tiene de dónde diferenciarse. ¿El tema de encuestas es algo que hoy por hoy los políticos siguen utilizando para saber, para analizarse? ¿Si los usan los políticos? Sí, 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 los siguen usando. Sí, y más con las elecciones. Sí, sí. Sí, 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 llega un momento donde te empiezas a solicitar cruces de datos que son muy minuciosos. Incluso nosotros decimos, bueno, pero guarden que esto tiene todo un margen de error, que va entre el 2 y el 3%, no te creas que subió 0,3 y creció, bajó 0,3, bajó, digo, tené en cuenta el margen de error, pero sí, 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 toda la vida. Los políticos son muy pendientes de las encuestas. ¿Crees que esta imagen positiva que tiene Martín Yallora puede beneficiar de lo que se está hablando de su candidatura a gobernador de Córdoba? Sí, obviamente es un punto de partida. Si tenés la sensación de positiva en la principal ciudad de la provincia, es un punto de partida. Pero bueno, también depende de un hilo de que esa imagen no empiece a caer, porque si ya tenés imagen negativa en la ciudad de Córdoba, va a ser muy difícil remontar en el interior. No le pasó el propio Ramón Mestre esto. Con lo cual, digo, hoy está bien posicionado, pero falta mucho para las elecciones hoy. Cristian, bueno, ya muchas gracias, muy interesante tu informe y estamos en contacto ante cualquier novedad. No, por favor, a disposición, para que no necesiten. Hasta la palabra de Cristian Boutier, quien es director...